Esto es un tema, lo he hablado esta mañana con él, él quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad, creo que mi mismo, el club lo entiende, porque Casimiro, por lo que ha hecho en este club, por la persona que es, tenemos que respetar este deseo que él tiene, hay negociaciones en este momento, nada es oficial, sigue siendo un jugador de Real Madrid, por eso es claro. Su voluntad es de salir y si sale, se encuentra en un acuerdo, tenemos recursos para reemplazarlo, yo no puedo contestar esta pregunta porque son cosas personales de Casimiro, porque ha decidido probar un nuevo desafío, lo tendrá que explicar él.